Hay una frase que es una de mis preferidas, de José Martí, que dice que triste ha de ser no tener amigos, pero más triste debe ser no tener enemigos, porque el que enemigos no tenga, señales que no tiene ni honra, ni bienes que se le codicien, ni talento que haga sombra. Así que uno tiene que sentirse orgulloso de despertar este tipo de ataques, envidias o manipulaciones, incluso difamaciones que vamos a mostrarles en el día de hoy, porque es señal de que cabalgamos, como decía Don Quijote a Sancho. Si ladran los perros es porque cabalgamos. Y aquí nosotros estamos cabalgando hace muchos años, aunque este programa es muy jovencito, pero llevamos muchos años haciendo activismo y llevamos mucho tiempo cabalgando contra la dictadura de los castros. Y antes de entrar en materia de lo que sucedió el martes, que hicimos una denuncia fuerte aquí sobre la posición que tienen el Coco Farini y Manuel Milanés con respecto a la dictadura, que al parecer favorecen en la negociación con la dictadura, favorecen que Alejandro Castro Espín sea el dictador, les parece bien. También favorecen que Canel llegue a un tipo de negociación con la oposición. Y hemos estado preguntando si todavía apoyan esas manifestaciones que hizo el Coco Farini en el programa de Bailey en la Mega TV, si no me equivoco. Pues a raíz de eso han tomado una parte de ese programa del martes, donde nosotros pusimos aquí la contramarcha que ellos organizaron y donde había un niño en la contramarcha, un niño con chaleco antibalas. O sea, traemos a colación lo que pasa con el niño precisamente porque los padres denuncian en redes sociales que temen por la seguridad de su hijo y aún así lo llevan a la contramarcha. Nuestra posición aquí, por supuesto, fue la de defender a ese niño y la de hablarle a los padres desde el punto de vista de que tienes que proteger a tus hijos, que debes proteger a tus hijos como padre y, por supuesto, desde la ley también debes proteger a tus hijos, porque ponerlos en una situación de peligro te puede conllevar hasta cargos por parte de la fiscalía. Entonces, en ningún momento se atacó al niño, ni se dijo nada contra el niño, todo lo contrario. Y, por supuesto, nosotras somos mujeres que somos pro-mujer, pro-familia, pro-vida, por tanto, defendemos la paternidad y la maternidad y la responsabilidad que tenemos con nuestros hijos. En ningún momento atacamos al niño, ni dijimos ningún dato personal que no haya publicado su propia mamá en las redes sociales, simplemente el video donde aparece. A raíz de esto, pues, han desatado una orden de ataque contra nosotras. Tenemos los audios donde un supuesto primo de Canel que va a la contramarcha, que hasta el otro día estaba en Cuba, viajando a Cuba, pues ahora es como el agitador principal de la contramarcha contra Carlos Lazo y, además, el agitador principal de esta orden que se ha dado de que llaman a nuestros sponsors para acosarlos y decirles que nosotras estamos difamando y atacando brutalmente a un niño en nuestra show. Eso, obviamente, es una mentira, eso es falso. Usted puede ir al programa del martes, si no lo vio, y mirarlo, ¿ok? Y ver que eso es completamente falso, que lo que realmente les ha dolido de ese programa son las declaraciones de Coco Fariñas y que Manuel Milanés y un grupo de personas apoyan a Coco Fariñas, aun cuando el Coco ha dicho públicamente en televisión que él, pues, ama a Raúl Castro, ama a Fidel Castro y está de acuerdo en una negociación con la dictadura. Vamos a empezar a hablar sobre eso, pero antes me gustaría que recordáramos qué cosa es lo importante. Hay un video de la esposa de José Daniel Ferrer que nuevamente le han negado la visita a la cárcel donde está plantado José Daniel Ferrer desde el 11 de julio de 2021. Y me gustaría que empezáramos por ahí y lo viéramos. Por favor, comparte, comparte y danos tu opinión. ¿Qué te parece a ti esto que está sucediendo? Me encuentro desde las afueras de la prisión de Malverde, donde nuevamente, luego de varias horas, me han negado otra visita reglamentaria, la visita matrimonial. Mi esposo, en estos momentos, podría estar en huelga de hambre y las autoridades penitenciarias están diciendo que no. Solamente José Daniel puede confirmar lo que está ocurriendo. Me encuentro desde las afueras de la prisión de Malverde. Me gustaría que hiciéramos antes de entrar en este tema un llamado por la libertad de todos los presos políticos, un llamado para que atendamos a las familias de los presos políticos que están en esta situación y que estemos pendientes de ellos. Desde aquí quiero insistir en la libertad de todos los presos del 11J, de Luis Manuel Otero Alcántara, de Michael Osorbo, de Luis Armando Aguilera, de Unaikis de la Caridad, de los hermanos Román, que son tres hermanos y están los tres presos, de los otros hermanos, porque hay muchos hermanos y hermanas juntos presos, incluso hay padres e hijas presos. Están Zaili Navarro y Félix Navarro y también hay otros en esa situación, padres e hijas. Hay una situación realmente difícil y desde Juntas y Revueltas siempre estamos alzando la voz por los que no tienen voz. Ese es uno de nuestros objetivos principales, así que desde aquí pedimos y exigimos la libertad de los presos políticos y recordamos que eso es nuestro principal objetivo. El cambio de sistema, previa libertad de todos los presos políticos incondicionalmente. Ok, entonces Ana me gustaría que me dijeras cómo te sientes, porque de repente a raíz de ese programa del martes, pues nos han tergiversado lo que dijimos aquí, han difamado, están mintiendo y están llamando a nuestros sponsors para que dejen de apoyarnos en este show. Eso me recuerda cosas, ¿no? A mí también me recuerda cosas, sí. Sí, a mí me recuerda cosas. Voy a ser muy cautelosa de la forma de hablar, por supuesto, porque quiero dejar todo claro. Aunque yo creo que el programa del martes, señores, yo de verdad los invito a que lo vean. Está más claro, más claro no puede ser. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Que tenían que agarrarse de cualquier cosa para no responder la pregunta. Y por eso vamos a volver sobre el mismo tema. ¿Qué se hizo ese martes? Bueno, ese martes, insistimos, se puso el señor Coco Fariña pidiendo una negociación, un diálogo con los comunistas. Y en vez de responder a eso, en vez de escandalizarse con lo que hay que hacerlo, pues por supuesto se han agarrado de lo que han podido. Y han tomado este pedazo, este fragmento del niño y están mintiendo. Pero no, no le bastó con esto. Están usando, como dice esta señora, que va a hacer la denuncia de que este señor supuestamente tiene un parentesco cercanísimo a el dictador Díaz-Canel, pues utilizan estrategias matonescas que yo solamente, les voy a decir la verdad y así lo digo con claridad, me recuerdan a mí a la seguridad del Estado cuando yo estaba en Cuba, cuando fui a Cuba, la forma de hablar, las estrategias son puras y duras, muy parecidas a la seguridad del Estado. Me parece bajito, además, pero dice mucho, dice mucho de cuánto tiene que haberles dolido para que sea esto lo único que pueden hacer, ¿no? Pero ya, ahora sí, creo, no sé qué opinas tú, han cruzado una línea. Porque cuando han llamado, o sea, cuando ya están llamando, señores, escuchen, cuando están llamando a los patrocinadores para que nos dejen de apoyar, cosa que por supuesto no ha resultado, porque son los patrocinadores los que nos han llamado y nos han enseñado todo. Pues yo creo que de verdad que han cruzado la línea y que yo creo que con esto han respondido. Y la respuesta para mí, Dios, es que sí apoyan una negociación con la dictadura, porque si tú no eres capaz de plantarte y simplemente decir, mira, yo no apoyo esas palabras, como decíamos ayer, o que el coco diga, esas palabras yo las pensé, me equivoqué, fue un laxos, no lo sé, después del 11 de julio ya no pienso lo mismo, tienes tantas opciones, te las dimos, te las dimos además. Pues, no sé, a mí me parece, y te paso con esto la bola porque quiero que ya enseñemos las evidencias, porque las pruebas, la imagen dice más que mil palabras, el audio va a decir más que mil palabras, vamos a las pruebas para que ustedes mismos puedan juzgar lo que estamos diciendo. Yo creo que es una medida activa, una medida activa de la ADC, lo tengo que decir con propiedad. Yo no digo que todos los que estén involucrados en esa medida activa sean de la ADC, pero de que es una medida activa de la seguridad del Estado, lo es. Y bueno, eso nos hace sentir muy orgullosos. Como dice siempre Luis de Esteban, la verdad nos asiste y las pruebas las tenemos. Con eso, vamos a arrancar. Sí mismo. Y es muy importante recalcar algo. Cuando decimos que es una medida activa ordenada por la seguridad del Estado, orquestada por la seguridad del Estado, en la que por supuesto pueden caer personas que no tienen nada que ver con la seguridad del Estado, pero que hacen caso a lo que les dicen estas personas, ¿por qué decimos esto? Es porque es un patrón de la dictadura atacar la fuente de ingreso de sus enemigos. Eso la oposición no lo hace. Nosotras, si tenemos una discrepancia, o incluso si acusamos a alguien de estarle haciendo juego a la dictadura, como estamos haciendo en este momento con Coco Fariñas y Manuel Milanes, nosotras no vamos a atacar a los sponsors de Manuel Milanes. A mí no se me ocurre, a mí no se me ocurre, ni a ti tampoco, ni a Alexander Otaola tampoco, que se lo han hecho mucho a Alex Otaola, llamarle a los sponsors, para que los dejen de patrocinar. Y es lo mismo que están haciendo ahora con nosotras. Es muy curioso, eso es que yo repito en patrón. Sí, pero a ninguna persona honesta, sincera, se le ocurre hacer eso, porque tú tienes la arena del debate político, del debate de las ideas. Si tú tienes esa plataforma para hacerte valer, para ganar esa batalla, pues yo no necesito nada más. A ninguna de nosotras se nos ocurriría, mira que mira que hay cosas para las razones, sobran para llamar a todos los patrocinadores de varias personas y decirle, usted está trabajando con alguien que hizo negocios hasta ayer con la dictadura. Probado. Y por ahí para allá, no voy a repetir las cosas, pero a uno no se, es que no pasa por la mente. Y no pasa por la mente, porque uno no es un agente, ni nunca lo ha sido. Y no tenemos entonces, tú no tienes esos vicios, tú no tienes esos hábitos, tú no tienes esas estrategias matonescas, de la DC. Oye, ¿qué es así? Porque tenemos principios, porque tenemos valores, porque somos limpios, porque vamos de frente, y sobre todo porque, como siempre digo, nos asiste la verdad. Tenemos un argumento, si tú estás en contra de ese argumento, y tú y nosotras estamos equivocadas, debate y dilo. Ahora, ese ataque a nuestros sponsors, ese acoso, porque lo que han realizado es un acoso, han dado una orden en un space, y luego se ha materializado en menos de 24 horas, quiero decirles algo. Primero tenemos los audios de esta persona, Javier Bermúdez, que supuestamente es un primo de Díaz-Canel, que da la orden de atacar a nuestros sponsors, de acosar a nuestros sponsors en un space. Y menos de 24 horas después, tenemos el nombre y el teléfono, la dirección de la persona que se ha dedicado a llamar a nuestros sponsors. Y lo vamos a poner todo aquí hoy, porque queremos que quede un precedente, y que quede todo esto denunciado, por si hay que tomar acciones legales, no tengan dudas de que las vamos a tomar. ¿Ok? Porque esto es acoso, es harassment. Y además, como decíamos, es un patrón de la dictadura, que es de manual comunista atacar las fuentes de ingreso de los opositores. Eso es de manual comunista. Se lo han hecho a todos los opositores. Todos. A todos. Les quitan el trabajo, los votan, les quitan el negocio, les quitan su licencia. Eso es algo que siempre hace la dictadura. Los opositores, los libertarios, los que estamos por la justicia, por el cambio de sistema, por un país libre y democrático en Cuba, no hacemos eso. Nosotros debatimos, nosotros hablamos, nosotros accionamos de manera positiva, de manera limpia. Somos incapaces de hacer una acción de ese tipo, sencillamente porque no estemos de acuerdo, incluso en una estrategia, contra la dictadura. ¿Ok? Incluso bajo ataque, porque no es la primera vez que se nos ataca y se nos difama. ¿Ok? Pero no, no respondemos así. Y por supuesto, esa ha sido, Ana, una de las respuestas de uno de nuestros sponsors, que me dijo, ni siquiera tengo que ver el programa, Liu. Así mismo. Yo sé cómo son ustedes, yo sé los principios que tienen ustedes y yo sé que nosotros no hacemos eso. Para que se den cuenta el nivel de relación y el nivel de confianza y el nivel de amor que tenemos nosotros con nuestros sponsors. Esto no es simplemente una transacción comercial, lo que ustedes ven acá. es una relación de amistad, es una relación de amor, es una relación familiar prácticamente. Nosotros sentimos que somos una familia en Juntas y Revueltas con todos nuestros sponsors y trabajamos para que ellos prosperen porque ellos nos ayudan a continuar llevando un mensaje de libertad. Exacto. Y además son sponsors comprometidos también con la causa de Cuba. Todos. Absolutamente todos. O sea, son patriotas. Es su forma de hacer activismo también, para decirlo de alguna manera. Es su forma, como tienen negocios, ellos están muy ocupados, quizás no pueden estar en todas las marchas, por ejemplo, quizás no pueden, determinadas cosas, pero dicen, voy a poner mi voto, mi confianza en Juntas y Revueltas y voy a apoyarlas para que ellas lleguen más lejos y esa es mi manera de llevar más lejos el mensaje de la libertad de Cuba. Es decir, cuando nosotros hablamos por Cuba, ellos hablan por Cuba. Tienen que entenderlo así. Y lo otro es que las relaciones, insisto, de confianza familiar y que nos unen muchos principios. Nos unen muchos principios. Así que eso ha sido de verdad, creo que un grave error. No midieron las cosas, se equivocaron. Muy mala idea. Totalmente. Mira, vamos a recordar qué fue lo que les molestó, porque al final ellos están tratando de desvirtar la atención. Lo que les molestó fue que pusimos esto. El caso de Raúl Castro, cuando yo lo veo caminar con ese escoliosis lateral que tiene, que lo veo haciendo esfuerzo para tratar de estar al frente de un gobierno que ya debía haberle entregado a alguien más o que ya no tiene salud para eso, claro que me da pena. ¿Qué hice? Este es Coco Fariñas, ¿verdad? Nosotros dijimos esto también. Pusimos este otro video que me parece molesto. Pero yo pienso que ahí hay un grupo de personas que no son esos genocidas que están en el poder actualmente. Que se podría negociar con ellos. Alejandro. Esto, él está diciéndolo cuando Raúl Castro está todavía en el poder al que le llama gobierno y le dice que debía entregar el poder en vez de ser derrocado, ¿verdad? O hacer elecciones si él es tan pacifista. No, entregar, ceder. ¿Ok? Y después él está hablando de que hay personas que no son Raúl Castro con las que se podría negociar. Y le preguntan específicamente por Alejandro Castro Espín, el hijo de Raúl Castro que está tuerto porque en una cárcel le pusieron pólvora en el ojo por buena gente. ¿Viste? Por ejemplo, el caso de Raúl Castro cuando yo lo veo caminar con ese escoliosis lateral que tiene. Es este. No es este. A la muerte de su padre, si Alejandro Castro Espín tomara el poder, ¿sería bueno o malo para Cuba? Yo creo que sería bueno si él sin compromiso de ningún tipo porque él no tiene las manos manchadas de sangre. Bueno, sería bueno. esto fue lo que le molestó. Esto fue lo que le molestó realmente, que el Coco dijo que sería bueno Castro Espín, Alejandro Castro Espín como dictador de Cuba. Si él asume sin compromiso, no sé cómo, siendo el hijo de Raúl Castro, cómo va a asumir sin compromiso el ser el dictador. Y vemos en la contramarcha que se hace contra Carlos Lazo a Manuel Milanés este fin de semana junto a Coco Fariña. Recordemos que Manuel Milanés es el representante de la FANTU que es la organización que lidera Coco Fariña que es el Frente Antitotalitario Unido. Pero muy antitotalitario está dispuesto a negociar con los dictadores. ¿Ok? Les ha molestado mucho esto porque ellos siempre están acusando a Rosa María Payá de querer negociar con los Castro cuando es la única que plantea que no hay de hecho recogió firmas y entregó una carta a Biden hace apenas unos días y a Mallorca y al secretario de Estado Blinken donde solicita con parte de muchas organizaciones del exilio cubano y de la oposición cubana dentro de Cuba que no negocie que no dialogue con la dictadura que solo lo haga con un Estado libre de derecho con un gobierno democrático elegido en Cuba en elecciones libres. Por tanto si hay alguien que está contra el diálogo y la negociación esa es Rosa María Payá y todas las personas que firmamos esa carta y todas las organizaciones que firmamos esa carta. Entonces ante eso ante esta pregunta que le hemos hecho a Milanés que está al frente de esta organización que él dice que es mucho patria o plomo ¿verdad? Pero al final está apoyando a la organización la única organización que no firmó esa carta de no al diálogo con la dictadura fue esa fue Fanto nos firmó Entonces ese programa ha molestado mucho y si no hubiéramos hablado del niño hubieran cogido otra cosa porque en realidad lo que necesitamos bueno de hecho hay otra persona que nos ataca por unos comentarios de clarias que se pusieron en pantalla que les voy a decir ahora por qué se pusieron en pantallas esos comentarios se ponen en pantalla porque muchas veces cuando yo voy a marcar un comentario pasan para arriba porque pasan muy rápido los comentarios y como agregan comentarios cuando tú le vas a dar al que tú querías ya te cayó ahí uno de uno y al momento por supuesto se retira porque muchas veces son difamaciones muchas veces apoyo a los dictadores generalmente son comentarios espantosos entonces fíjate si hay mala intención que se hicieron capturas de dos minisegundos que hubo comentarios de clarias y no los voy a poner aquí porque realmente no quiero entrar en un no quiero que entremos en una confrontación con la esposa de la persona que lo publica que es una expresa política y que yo no voy a entrar en esa confrontación con ella porque ella no tiene culpa de lo que la esposa haga ni voy a hay dos personas que no se fagan si una no quiere entonces con la expresa política no me voy a fajar ok por lo que su esposa haya hecho pero bueno para que ustedes sepan en contexto cuál es el problemita ok vamos a escuchar los audios vamos a escuchar los audios si me permites también decir algo más solamente quiero saludar a varios super chat que los guardamos antes de empezar Fran Céspedes bueno abajo 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 la mala intención y la falta de principios y todas las cosas estas que son repudiables la verdad y ustedes lo están viendo dice chicas Elisa Cuba dice chicas si su trabajo es excepcional y eso es lo que les duela a los mediocres buena palabra que no han podido hacer nada para llamar la atención en las redes esto es patria y vida aunque les duela mucho y Abel Torres siempre un abrazo Coco y Milanes bueno son chivas disfrazadas de oposición y también nos dice Farín está actuando como la seguridad del estado bueno eso es como ahí vamos a ir sacando conclusiones y solamente para allá ya vamos a mostrar los audios decirles que lo que estamos conversando Leo una forma primero agradecer a nuestros esposos por la actitud tomada por lo que han hecho no esperábamos menos lo sabemos sabemos estamos seguros de eso no hay dudas pero lo agradecemos lo agradecemos un montón y señores la manera de apoyar entonces ustedes a nuestros sponsors es usando su servicio tú decías que los llamen llámenlos para contar para lo que necesiten llámenlos para dar su opinión también del show si les gusta vayan a todos ellos vayan a todos ellos porque de verdad que son maravillosos insistimos estamos re agradecidas con este momento muy rápido que ha pasado muy rápido pero aquí están firmes fuertes y personas de valores con una integridad sin mancha intachables de verdad que sí así que la forma de apoyarnos a nosotras es apoyándolos a ellos vaya a todos los servicios a lo largo del programa siempre como siempre estaremos anunciándolos pero eso creo que es importante hagamos patria pero patria de verdad con la gente que son Cuba que son ellos todos ellos Iskra Zulema todo el equipo de Zulema Dania Adrián la esposa todos ellos los angiólogos Humberto de todo el mundo papá Río todo el mundo todo nuestra querida ay Dios mío se volvieron bueno a todos todos a todos vamos a buscar todos estos negocios en las redes sociales vamos a darles buenas reviews vamos a apoyarlos porque son gente maravillosa son gente patriotas cubanos republicanos gente de las de verdad y a ellos les duele mucho que haya gente como ellos que apoyan programas como este programas de derecha programas frontales con la dictadura programas que van con la verdad sin inflar sin decirle mentiras o inventarse noticias para que usted venga y nos mire entonces cuando hay gente que apoya así de esta manera como apoyan a Alessandro Tavola como nos apoyan a nosotras pues nosotras tenemos que devolverles ¿verdad? ese apoyo porque ellos están haciendo patria como mejor pueden y nosotras pues podemos hacer patria diciéndoles que vayan y compren sus servicios y sus productos mi amor vamos a escucharlos pero antes antes vamos a empezar a recomendarles nuestros queridos sponsors que los amamos son gente maravillosa profesional son gente muy honesta gente con la que usted puede contar en cualquier momento que necesite comprar o invertir llámalos son Sulema Ruiz y su equipo de ángeles del mortgage gente patriota cubana republicana cristiana bellos así que Constant Lending Group es tu empresa para conseguir tu dinerito para lograr tu sueño americano llámalos al 305-815-2003 para que compres e inviertas sin estrés sin estrés tranquilo tranquilo tengo los audios aquí de un space ok este señor que habla es se llama Javier Bermúdez yo quiero que ustedes presten atención mucha atención a esto que van a escuchar porque en estos audios el señor va a dar la orden de acosar a nuestros sponsors y de atacar nuestra fuente de ingreso que al final es la comida de nuestra familia de nuestros hijos ¿verdad? eso es la respuesta en vez de decir no, yo no quiero diálogo con la dictadura no, vamos a atacar los sponsors de Ana y de Liu ha sido la respuesta trabajeros el año que viene se van a asaltar todas las ratas están desesperadas por lograr su objetivo seguir cobrando su billete ah, en la directa apenas faltó algo muy importante faltó algo muy importante Ana y se trata y tiene el casete para atrás hablando de que si Rosa recibía y el que no recibía que recibe dinero por la Internacional Comunista ella recibe los granos por la Asociación Panamericana la Democracia por su salario donde cada y toda la partida en sur donde porquería reciben grandes gobiernos de los Estados Unidos y norteamérica que es una asociación donde la gente pone dinero a Castillo los Estefanes yo estoy con sus cervezas no me interesa pero ya fíjate como él mismo se contradice en lo que está diciendo él está acusando a Rosa de que tiene un gran y después dice que son compañías privadas las que ponen donaciones en en la en la fundación de Rosa claro pero porque el problema es repetir la mentira señores por favor les pedimos que compartan 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 es repetir la mentira es sembrar la mentira una mentira repetida mil veces sabemos esto viene del nazismo pues intenta puede convertirse en verdad inventarse también porque de dónde saca que los Estefanes le donan a Rosa María para allá o sea de dónde saca porque es pura transformación y mentira y cuando usted señor mío yo les digo a ustedes cuando alguien va diciendo ya tú ves que está diciendo una mentira yo no le creo el resto de las cosas más nada yo por lo menos soy rajatabla ya tú me dices una cosa que no por aquí lo que me va a salir eso aplica señores para todo la amistad las relaciones todo funciona así es como el noticiero si te dicen que la papa está sobre cumplida y no está pues entonces qué más tú le vas a creer bueno es lo mismo exactamente lo mismo pero es sembrar hay malicia hay intención y para mi juicio hay agenda totalmente recordemos que este señor que habla supuestamente es primo de Díaz-Canel se llama Javier Bermúdez y ahora vamos a poner un testimonio de una muchacha que lo acusa de ser primo de Díaz-Canel que trabaja con él en el aeropuerto y que dice que él viaja continuamente a Cuba y que es la persona que estaba arengando al frente de los muchachos de la contramarcha que repetimos no tenemos nada en contra de las personas que fueron allí a hacer altivismo y que quieren la libertad para Cuba pero que tienen que tener cuidado con las personas con las que se están reuniendo personas que por un lado están queriendo la negociación con la dictadura y el perdón y el amor para los esbirros y por otro lado este tipo de personas que vamos a escuchar porque dice que la cerveza patria y vida es de Deotueli que le da dinero a Rosas es que este es tan absurdo todo lo que dicen que yo me quedo flipando coge un buen billete y se la pasa viajando el mundo engañando a todos los políticos en un plebiscito que no existe fíjate lo que les molesta de Rosa lo que les molesta de Rosa es que estaba en la cumbre iberoamericana dando una protesta frente a todos los mandatarios con las caras y los nombres de los presos políticos que fue noticia aquí y en República Dominicana y en Hong Kong y en todos los países donde había un jefe de estado en la cumbre iberoamericana fue noticia que hubo una protesta de latinoamericanos porque no fue solo de cubanos de las tres dictaduras de Latinoamérica por la libertad de los presos políticos de las tres dictaduras eso en castellano significa que lo que les molesta es la protesta contra la dictadura que lo que les molesta en castellano traducción lo que les molesta la razón por la que están alterados es que se denuncie la represión lo injusto de los presos de los presos políticos la presión política de todos los que tenemos en Cuba ahora mismo esa es la razón por la que están molestos y les molesta un plebiscito vinculante que pide que se le dé voz a todos los cubanos a cada uno de los cubanos eso es lo que significa ¿te das cuenta? eso es lo que significa tenemos un super chat de Juan Torres buenos días desde hace rato yo no creí en el coco me parecía flojo y de paso por favor impulsen la manifestación del primero de abril en Tampa en contra de la dictadura y sigan duro con esos asesinos magnífico gracias Juan Torres por ese super chat y efectivamente el día primero en Tampa a las diez y media de la mañana hay una manifestación ahorita les vamos a poner los detalles de dónde para que vayan para allá este sábado ok primero de abril vamos a seguir escuchando a Javier Bermúdez el supuesto primo de Díaz-Canel que tengo la foto por aquí déjame ver si para ponerle rostro a él y veamos quién es la persona que ha dado la orden de acosar a nuestros sponsors para que nos dejen de patrocinar lo tengo acá lo tengo acá aquí lo tengo un momentito para que ustedes lo vean también tenemos aquí a Abel se habla de limpiar a Chivas de la Verdad de Exposición este es nuevo también Abel manda mucho su pecho un besito gracias este es el señor ok importante este es el señor vamos a lo ahí Javier Bermúdez que es el que está hablando en este space público además esto no es un audio de una llamada ni nada es miren visito para Cuba no existe pero me gusta ver esta dos burracas dos burracas dos sustas de mierda donde critican a un niño como mismo lo hizo Carlos Lazo entonces para terminar mi intervención y no haya mal internimiento para mí yo no quiero disculpas yo lo que quiero es que todos los que estemos aquí que compartamos con el exilio con la casa del preso y demás y demás y demás se sepa la verdad de estas mujeres que van a burlarse hasta la misma casa del preso pero pero no se van a burlar más del exilio el exilio histórico tiene que saber simplemente usted no lo sé nada el exilio histórico debe saber nosotros que tal vez no quieren que uno esté en esta lucha yo no voy a parar hasta que no caiga la tiranita pararon con Carlos Lazo hicieron lo mismo ofendieron difamaron y eso no lo hace nadie por la libertad de Cuba lo voy a dejar así y fíjate que me empecé a enterar ya me voy a tomar una pasta una aspirina y lo voy a dejar por ahí que Kevin claro puede hacer repetitivo ya le he escribido a tres personas no puede escribir a tres personas le he escribido a tres personas confío la muchacha del space le dice no seas tan repetitivo Javi please porque las tíos tienen locos ya el exilio histórico ese que marchó el domingo con nosotros tienen que saber que por cada actividad que se aparezca van a ser repudiadas por lo que son son traidoras traidoras a la libertad de Cuba montándose en los presos igual que las otras montándose en los presos basta ya ustedes no son nadie ustedes no hablan por mí ustedes no hablan por los presos ustedes no hablan por los familiares ustedes no son nadie no me falta el audio del esposo lo que quiero me gusta como él dice que el exilio político el exilio histórico nosotros atacamos al exilio histórico fija que cantidad de mentiras dice en un momentico ok nosotros en ningún momento hablamos del exilio histórico en ningún momento nosotros tenemos excelentes relaciones con el exilio histórico para que sepan porque yo hablé ayer con uno de ellos ok nos adoran para empezar ok hemos ellos han hecho exhibiciones en la casa del preso corazón hemos trabajado por años no ayer no sé tú estabas en Cuba él estaba en Cuba como dice esta señora que va a haber luego ahora vamos a mostrarle una denuncia muy fuerte supuestamente esta señora va va a decir bueno que él tiene parentesco con el señor Díaz Canel con el dictador Díaz Canel y hasta ayer estaba en Cuba nosotros teníamos ya relaciones con el exilio marchábamos con el exilio cuando nadie marchaba con el exilio histórico éramos las únicas jóvenes que estaba ahí al lado del exilio histórico vale hemos trabajado por si lo conocemos a todos a todos estuvimos en el en el entierro de Agapito hemos trabajado directamente mano a mano con con este con 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 todo lo que ha hecho Lilo Vilaplana los conocemos absolutamente todos y las personas buenas del exilio histórico que es toda la mayoría porque son personas educadas oye usted se sienta con un preso político que estuvo plantado hace 20 años con Ángel Defana por ejemplo y Ángel Defana no te va a decir nada Ángel Defana te abraza y te dice gracias por usted seguir el legado Abelito Nieve Vivierce no sé si está conectado a estar dormido pero no me vas a mentir yo le voy a decir más esto no es nuevo déjame contarte una anécdota brevemente esto yo tuve una medida activa en el 2016 aunque estaba por algunos de los que están todavía ahora en esta medida activa y por otros que no están sí dame 40 segundos porque encontré el audio para que quede junto encontré el audio que me había faltado que es este escuché de la noche las cogió sin sal a ambas dos desde fumar desde oliendo perigo hasta diciendo que se van a acertar a esperar la llamada que van a hacer la seguridad del Estado para ponerse a negociar para que vaya una de las dudas comerciales como es no entendí nada él ahí dice que nosotros estamos esperando la llamada de la seguridad del Estado para negociar con los cafos nosotros señores ustedes están viendo ustedes están viendo todas todas las cosas graves o sea gravísimo todo lo que el señor ha dicho usted ha dicho muchas difamaciones señor el que debería ir corriendo a borrar pero ya no puede borrar los usted vaya para que lo sepa no 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 en serio lo digo con toda con toda con toda tranquilidad el que debería ir a borrar todo es él ustedes han visto aquí somos 700 personas ustedes han visto todas las mentiras todas las difamaciones que atentan contra la integridad de nosotras sin prueba sin prueba alguna ha dicho que hablamos de un niño cuando no fue así ha dicho que atacamos al exil histórico cuando no fue así bueno vieron como dice que Rosa recibe gran cuando sabemos todos que no hay no existe tal gran ha dicho que ahora que esperamos una llamada de la seguridad del estado que usamos drogas mira que mira todas las cosas que han dicho todas las cosas que han dicho ahora entiendo bien ahora estoy mirando el chat de la persona que me manda todo esto y veo que me pone después dice entró un tipo que dice que va a llamar a los patrocinadores para contarles sobre el niño es un tal Lázaro que lo tenemos tenemos grabado a Lázaro llamando al sponsor lo vamos a poner ok este hombre este que ven en pantalla Javier no es el que da la orden Javier lo que hace es enchuchar y decir que nosotras queremos negociar que somos traidoras que hay que hacernos actos de repudio que hay que decirle al exil histórico que no nos enfrente que no nos ayude que nos apoye que cada vez que nos vea nos rechacen que somos drogadictas que estamos queriendo negociar con la dictadura o sea fíjense todas las cosas que ese hombre dice en tres minutos de que habló en un space ok contra nosotras contra Rosa María para allá todo eso lo dice y acto seguido entra el señor Lázaro que lo tengo por acá se llama Lázaro López y dice que va a llamar a nuestros sponsors para decirles que nosotras estamos atacando a un niño brutalmente y que merecemos que no nos apoyen más ¿verdad? no trabajen más con nosotros bueno primero vamos a poner un momentito la prueba por qué decimos que este hombre es primo de Díaz-Canel no es solo porque se parece porque realmente se parece pero no es porque se parezca sino porque hay una muchacha en un space que casualmente es un space de Gennett Roth que no es precisamente nuestro querido amigo pero a mí me parece que la muchacha lo sorprende con esa afirmación y donde acusa a este señor de ser primo de Díaz-Canel Bermúdez este muchacho que ven aquí se llama Javier Bermúdez y es este el que estaba hablando ahora mismo y diciendo todas las difamaciones que dijo ¿verdad? y que es por supuesto demandable todo lo que él ha dicho en ese space está grabado y vamos a consultar con las BVP probablemente a ver si las BVP consideran que hay que hay ahí terreno para demanda o si aguardamos vamos a ver cuál es su consejo legal pero desde luego ahí hay muchas pruebas de difamaciones que este señor ha dado en un space público contra nosotras y aquí tengo el video de la persona que dice que él trabaja en el aeropuerto que es primo de Díaz-Canel vamos a escuchar por favor comparte comparte danos un like comparte por favor déjanos un comentario pero antes mi amor antes déjame recomendarte a aquí a Top Coverage Insurance nuestros amigos Adrián y Giselle cubanos patriotas republicanos gente bella que hace que tu cuota del seguro de carro de casa de negocio de lo que tú quieras baje buscan la mejor cobertura al mejor precio tienen relaciones con muchas compañías aseguradoras y te pueden ayudar lo mismo con tu seguro que ya tienes a bajar la cuota mensual o con un seguro nuevo que tú necesites tienen todo tipo de seguros y si no lo tienen te buscan con quién hacerlo llámalos hoy al 786-314-0832 porque tienen los mejores precios del mercado garantizados mi vida son los mejores y los más completos aquí vamos a escuchar a una muchacha que supuestamente trabaja con el señor Javier Bermúdez en el aeropuerto y que dice afirma que Javier Bermúdez es primo de Díaz-Canel esto es el testimonio de esta persona nosotros sencillamente lo reproducimos porque es ella la que dice tener las pruebas de esto ok vamos allá tú sabes por qué no denuncia porque el mismo que le dio el escándalo hace pocos días a Lazo a Carlos Lazo en el aeropuerto lo cual es totalmente inaceptable incluso de un trabajador del aeropuerto no debía Lazo nunca lo reportó te digo quién es el tipo que le dio el escándalo a Lazo el tipo que usa el mismo vocabulario matonesco de la seguridad del estado de yo soy quien te combato hay ancora ese speech tú lo tienes que haber visto muy desesperado por cierto ese tipo es primo de Díaz-Canel ese tipo hasta el otro día iba a Cuba y lo recibían por el parte del protocolo ok ese es el mismo tipo que cada día va allí a gritarle a la caravana miles de cosas ese primerito que está ahí cuando lo vean mira el parecido físico la nariz los ojos con Díaz-Canel la caliente hoy la está tirando lo que pasa es que esa gente está precisamente diseñada para hacer verapuentes de amor como los víctimas los pobres los víctimas los que entregan amor y los víctimas del odio y el jefe del odio es precisamente el primo de Díaz-Canel es el jefe de esa gente que los escupe y que dice que el otro día era rechazado que besará que besará yo el hito de eso vean acá Eloy pero esa turba sabe que él es primo de Díaz-Canel bueno él es el jefe de la turba quien yo sé que lo sabe quien yo sé que lo sabe es Carlos Lazo que no lo echó para adelante con la compañía que tenía que haberlo echado tenía que haberlo puesto si ese tipo Carlos Lazo lo hubiera lo hubiera hubiera llamado a la compañía si Carlos Lazo lo hubiera hecho ese tipo estuviera en la calle ¿por qué no lo hizo? Tamara puso una cara de susto ¿por qué no lo hizo? así que es una teoría de la conspiración tú estás diciendo que la caravana y la contracaravana están de acuerdo tú estás diciendo que la caravana y la contracaravana están de acuerdo bueno está él está rodeado entonces oye se llama ya oye déjame hablar es de apellido Bermúdez y si tú tienes una duda si tú tienes una duda pregúntale a Carlos Lazo cuando la vea que él es el que sabe yo no sé si el resto de la tumba lo sabe pero él él que es el que asusta y el que más grita ahí en esa tumba es de apellido Bermúdez y tiene un parecido físico con Díaz Canel y yo sé de pura sepa que es de buena es familia de Díaz Canel y además lo reciben en el aeropuerto cuando iba a viajar a Cuba lo recibían en el aeropuerto en el área del protocolo bueno se fue dime algo yo tengo algo que decirles a ustedes ahora mismo por favor me comparten para que vean cómo están las cosas el nicho de ataque de esta gente es el nicho de Twitter Twitter es una plataforma en decadencia a pesar de que Elon Musk lo compró sigue siendo una plataforma en decadencia y terminó siendo digamos una red social muy tóxica donde las personas como nosotros apostamos por plataformas más fuertes como puede ser YouTube ni siquiera haya Facebook o YouTube o Instagram se podría decir la gente prefiere YouTube llegar más lejos desde acá entonces ellos se acorralaron en Twitter ¿por qué? porque tú en Twitter te estás detrás de una sola foto de perfil donde no tienes más nada más nada ¿ok? entonces y además un espacio yermo vacío por completo donde quizás yo creo que nuestro querido Leo es el único que está echado a esa batalla por ahí entonces ese espacio yermo ellos han creado ese ambiente tóxico de mentiras crean varios troles cosas que diferentes cuentas que son diferentes cuentas manejadas por una sola persona exacto una sola persona crea varias cuentas y la va manejando y hace apariencia de eso bueno yo quiero decirles yo no uso Twitter hace muchísimo tiempo nosotros usamos Twitter cuando había que usarlo y echamos la guerra en Twitter cuando la echamos y creamos el camino para lo que se ha hecho hasta el día de hoy yo no entro en Twitter pero en Twitter nos han atacado muchísimo señores yo en este momento a las 700 ¿cuántas personas somos ya? 750 personas en este momento ok quiero decirles que ellos me han reportado la cuenta Leo por favor enséñalo ahora mismo miren esto y me la han tumbado le acaban de tumbar la cuenta de Twitter a mí me importa un bledo mi cuenta tenía pero me importa también porque es mi cuenta no pero es una cuenta de 20.000 seguidores 17.000 seguidores que la voy a ahora yo voy a echar para atrás voy a pedir la revisión por supuesto me han bloqueado la cuenta le podemos hacer un tweet directamente a Elon Musk y decirle mira Elon los comunistas en Twitter nos han me han hecho esto miren señores díganme esto no es un comportamiento de la seguridad del Estado tu cuenta de Twitter ha sido bloqueada porque Twitter recibió una notificación válida de baja de contenido en virtud de la ley de derechos de autor de la era digital en relación con algunos contenidos publicados en tu cuenta de Twitter según lo estipulado por la de la ley de derechos de autor los titulares de derechos de autor pueden notificar a Twitter para reclamar que un usuario ha infringido sus derechos de autor que protegen su obra al recibir una notificación Twitter eliminará el material identificado a saber lo que puedes hacer para desbloquear tu cuenta debe revisar la política de derechos de autor de Twitter esos son reportes son reportes que han hecho y que las cuentas están dañadas porque tienen notificación con cosas muy groseras con alusiones a sustancias ilegales que como decía hoy por ahí serán proyecciones que harán porque eso es lo que hacen los comunistas proyectar en el otro todo lo que ellos hacen todo lo que ellos hacen pero más allá de eso no me importa porque el problema nos están diciendo algunos de nuestra gente bella no, no se metan ahí déjenlos tranquilos no, no, el problema los podríamos dar tranquilos si nos hubieran quedado en el territorio de tú eres esto tú vas a que vas a que vas a que si vas a que si no hay problema que si eres fea que si eres linda que si esto que lo otro que tú eres la candela que si no me importa esa parte no hubiera sido importante pero ya que estamos viendo otra cosa estamos viendo acoso bullying y acción concreta para dañar la integridad nuestra y nuestra 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 como físicamente porque nos quieren atacar nos están diciendo que nos ataquen que nos den un acto de repudio que nos penen y además mira nos están amenazando en el propio twitter yo quiero mostrarles a ustedes esta hay que buscarla a veces que nos han puesto muy veladas pero al mismo tiempo directas porque nos han etiquetado a las dos en esa amenaza y ahora vamos a poner la llamada que hizo el señor Lázaro López a a nuestro sponsor a dos de nuestros sponsors de momento que ha podido comunicarse y uno de ellos lo grabó y lo tenemos acá Lázaro que sepas que eso es acoso tú que supuestamente eres abogado porque el récord que sale cuando uno pone tu número de teléfono que lo tenemos y además tenemos esa voz en el space tenemos testigo de que tú lo dijiste en el space y después al día siguiente lo hiciste ok pues tú llamaste a nuestros sponsors pero antes miren lo que pasó antes ellos nos amenazan en Twitter antes nos amenazan en Twitter miren esto y esta es la cuenta de Tumbando Guayana y mira me dice Nelly que por ejemplo tú puedes ver mi cuenta me está diciendo Nelly que si tú buscas la ves pero yo no puedo entrar entonces está terrible porque entonces están poniendo todo tipo de difamaciones y yo no puedo responder mira lo que ellos pusieron en la cuenta Tumbando Guayana que la muchacha hubo una muchacha que hace un space que se sintió ofendida etcétera pero es que ustedes se están prestando para amenazas y aquí ellos pusieron varios tweets y dice estamos duros al bate llegamos a Nueva York a Nolema y Luz Ante Esteban tumbando guayabas y puede parecer es decir es ambiguo porque ellos ponen una foto de su logo como si estuviera en un billboard en Times Square que obviamente no es real es un montaje ¿verdad? no, pero eso no es y aquí otro montaje y dice estamos duros al bate llegamos a Nueva York Luz Ante Esteban eso es conmigo que vivo aquí y están como diciendo estamos ahí en Nueva York Luz y entonces después ponen estas fotografías estas dos fotografías yo estas fotos es de todos marchamos como estoy en Times Square la voy a poner ahora un momento pero miren como él pone acá juntas y revueltas las performistas a Nolema y Luz Ante Esteban seguimos dándole a la mata de guayabas hasta que caigan todas y después pues pone este tweet estamos en Nueva York ¿verdad? y estamos en Nueva York como diciendo estamos cerquita estamos dando palo tumbando guayabas hasta que caigan todas eso es una amenaza y ya la cuenta de Ana está tumbada entonces aquí tenemos base yo pienso que a lo mejor para una demanda vamos a consultar definitivamente para ver y hay que decir que todas estas personas luego me corrigen Luz son miembros de Fantos todos o la mayoría estaban ahí apoyando eso muchos de ellos no podría decirte si si no lo son pero hay una hay una realidad y yo quiero primero agradecer a Vania que nos hizo un superchat lindísimo gracias Vania amor eres lo mejor del mundo dice aquí más pequeños patrocinios privados para que les den más rastinha gracias mi vida y tenemos más tenemos muchas superchat mi amor tenemos a Sandra y están asustadas porque saben que ustedes llegan a ver puso otro en resumen tiene las leonas de la ley a la patria y dos mil había más muchas gracias por comentar gracias Jesús déjamelo guardando al final vamos a leerlos gracias por el superchat en fin muchas gracias señores y mira dice también la misma Fantos fue la que le gritó muchas barbaridades a Leo Libertad acabada la protesta en el estadio de los Marlins ajá y ahí quiero hacer una pausa un momentico ¿a quién le conviene esto? porque vamos a ponerlo aquí y no la cola como se dice en el cubano si tú tienes estas tú vas actuando con esta forma porque yo he estado en protesta con personas que al lado mío hemos tenido cuánto debate hay y yo soy incapaz de meterle un acto de repudio me voy a entender lo que quiero decir eso no es propio de los que practicamos las libertades las democracias el sentido cívico ¿verdad? porque eso es lo que queremos para Cuba para Cuba no queremos más palos ¿verdad? para Cuba no queremos más actos de repudio para Cuba queremos que haya un espacio donde tú digas lo tuyo diga lo mío y bueno y las personas tomen partido de eso pero si tú entonces estás en Miami en New York donde sea y va Leo Libertad y van a Noblema y va cualquiera va él y va cualquiera de nosotros y por donde quieras tú vas que es lo que van a intentar y no van a poder los que no van a poder lo van a hacer su besito que eso es imposible eso no sucede eso no existe los castros no pudieron con uno van a poder ¿quién va a poder? pero bueno y vas por un lado y te empiezan a gritar y hacer actos de repudio hacer actos violentos acercar a tu espacio pero bueno aquí estamos en un lugar de ley y orden eso para nosotras no porque con nosotros hay que matarnos ¿entiendes? literalmente ¿verdad? hay que matarnos pero para cualquier otra persona se desanima coge miedo no va y a quién le conviene yo no voy a hacer la respuesta a quién le conviene que a Noblema no vaya a una protesta que Leo Libertad no vaya a una protesta porque quizás no voy a ir porque me tengo que encontrar con esta gente que no sé qué que no va a pasar en casa nuestra o que cualquiera X, Y, Z diga ay no quiero ir para la protesta porque me tengo que no estoy para eso ¿a quién le conviene? ¿a quién le conviene que Leo no vaya a protestar? ustedes me responden ahí ¿de qué se trata todo esto? ustedes me responden en el chat y además decir una cosa yo no sé si son de Fantu o no son de Fantu pero hay una realidad y es que en vez de condenar lo que dijo el Coco de negociar con los Castro lo que hacen es atacarnos a nosotras entonces ahí se ve muy claro a qué es lo que están apoyando ellos ¿no? incluso Manuel Milanes acaba de hacer un tweet hace unas horas que lo acabo de ver contra nosotras directamente antes de pasar al tweet de Manuel Milanes me gustaría que viéramos la foto Ana que publica la guayaba ¿verdad? y en la foto de la guayaba se ve quién envió la foto porque en esta vida todo se sabe hay que ser hay que no se puede ser tonto no se puede ser tonto y es verdad que son muy mediocres la soberana estaba muy mediocre mira aquí arriba se ve quién le envía la foto que gusta que linda mi amor gracias mi vida que sexy que todo ese fue un time square ok que simulamos esta foto como si yo estuviera desnuda con ese cartel todos marchamos y quiero decir que sí que sí hemos sido nosotras pioneras del activismo erótico del activismo lindo del activismo sexy porque nosotras sabíamos que había que hacer del activismo y la lucha contra la dictadura algo cool déjame respirar un momentico y eso por eso siempre vamos a agradecer tanto a Alessandro Tavola que convirtió en una moda estar contra la dictadura convirtió en una moda enfrentar el cambio fraude el intercambio cultural que daba dinero a la dictadura y el hacer activismo protestar caravanas eso es sexy hoy eso es cool hoy cuando nosotras lo estábamos haciendo esto es año 2014 Obama estaba en Cuba y nosotras estábamos protestando cuando nadie protestaba cuando todo el mundo apoyaba eso y es una pena que esa foto sea esté tan mala pero es una foto muy mala esa foto pero yo la tengo mejor yo tengo una foto mucho mejor de la Amazonas de Cuba la tengo por aquí eso es yo preparándome para una de las tantas protestas que voy y ustedes saben que yo cuando voy a protestar pues me hago un make up un warrior make up que lo uso porque es mi forma es mi ritual de ir al combate ustedes lo saben yo soy una artista primero que nada literalmente yo soy una artista yo tengo y a la gente le encanta y eso les molesta y además te ves y el hecho porque la tengo aquí porque es no se atreve ni a poner ni a poner una buena foto correcta exacto qué miedo tan grande la tengo la tengo por aquí cuando va a Diana también la acosaron fuera del estadio imagínate va a la guerra a la guerra va bella y va a la guerra entonces nosotras hemos sido precursoras de ese tipo de activismo de activismo lindo visualmente lindo y eso es lo que atacan bueno no es eso lo que atacan es que hemos dicho la verdad hemos descubierto hemos denunciado con pruebas las intenciones de cambio fraude que tienen Coco Fariña y Manuel Milanés y fíjate si es así que Manuel Milanés sigue atacando difamando y mintiendo en vez de responder Manuel estás o no estás de acuerdo con lo que dijo en Coco Fariña que hay que negociar con Alejandro Castro Espin así mismo y quiero aprovechar este comentario de Esteban antes de poner el tweet de Mirai por favor compartan aprovechar el preso político Esteban Rodríguez que está aquí con nosotros en esta mañana de hoy que tiene toda la autoridad para hacer este comentario gracias mi hermano por estar este día con nosotros que lo agradecemos siempre si no tengo una duda cuando la manifestación en Villa Clara de los cuentapropistas donde estaba Coco y el Fanto donde estaba donde estaba pero además lo que estaba diciendo el amigo nosotros por aquí que decía bueno y cuando el 11 de julio que estaba trancado en su casa ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? No salió porque si no estuviera preso No, no salió no salió ¿Cómo? No salió porque si salió si hubiera salido estuviera preso como está preso José Daniel Ferrer como estaba preso Luis Manuel Otero Alcántara y todos los presos del 11 de julio entonces eso es lo que les ha molestado por eso nos difaman por eso nos atacan y además Manuel se une a la horda de ataques en vez de responder Manuel Manuel responde si estás de acuerdo con lo que dijo Coco yo pienso que Ana con esto que voy a mostrar ahora su respuesta es evidente ¿no? Al parecer Manuel apoya lo que dice Coco porque lo único que hace es atacarnos a nosotras en vez de responder una simple pregunta ¿quieres negociar con Alejandro Castro Spinn? ¿apoyas esa posición de negociación con la dictadura? ¿sí o no? ¿apoyas el diálogo con la dictadura? ¿sí o no? No me inventes más historia mira el tuit que puso ayer a las 9 y 38 de la noche dice luego de evaluar los ataques inescrupulosos de Ana Olema y Liu Santi Esteban contra un menor se une la difamación contra el exilio histórico se une la difamación contra expresos políticos y activistas de la libertad de Cuba se une la difamación porque en este programa ustedes nos ven todos los días y todos los que nos ven saben perfectamente que jamás ha salido de nuestras bocas un ataque contra ningún niño muchísimo menos contra el exilio histórico y muchísimo menos contra un expreso político o un activista el ataque que ellos están señalando como un expreso político es la pregunta que le hacemos al coco fariña que ha estado preso y que ha dicho que ama a su opresor que hay que amar al esbirro y que quiere negociar con el hijo del esbirro eso no es un ataque estamos preguntando si el coco mantiene hoy por hoy a día de hoy esa posición y hemos dicho aquí muchas veces que aun cuando seas preso político o expreso político y tú salgas y hables de diálogo con la dictadura te vamos a enfrentar seas tú coco fariña sea quien sea si mañana ferrer sale que jamás va a pasar hablando de diálogo con la dictadura vamos a decir que no estamos de acuerdo con eso así de sencillo y Manuel esa debería ser tu posición especialmente tú que quieres la guerra y que te parece que hablar no es suficiente aunque eso es lo único que haces también mira el tweet dice después de los ataques inescrupulosos a toda esta gente que es mentira todo eso no nos queda duda de que sus agendas personales sobrepasan la legítima intención de luchar por una Cuba libre espero que su ligereza verbal sea sustentada con una buena asistencia legal porque a menos que se disculpen públicamente serán demandadas el otro nos manda a borrar todo claro este ahora quiere que nos disculpamos disculpemos públicamente porque me voy a disculpar Manuel mi vida porque nosotros aquí no hemos dicho nada contra el niño hemos hablado de corazón hacia los padres con la responsabilidad de proteger a los niños incluso en la Florida poner a los niños en una situación de peligro a sabiendas que es una situación de peligro puede llevar cargos así que lo que estamos haciendo al final es un favor a esos padres que sepan que pueden tener problemas por lo que están haciendo jamás hemos atacado al decirlo histórico todo lo contrario jamás hemos atacado a los presos políticos sencillamente entramos en un área de debate y hacemos una pregunta ¿usted está de acuerdo con la negociación que dijo que quería hacer al Coco Fariñas? no, no nos vamos a disculpar públicamente Manuel ni tampoco al otro le vamos a borrar los videos ni lo que hemos dicho no hemos cometido ningún error sencillamente estamos haciendo una pregunta y te preguntamos insistimos Manuel si quieres nos puedes demandar eres libre de hacer lo que tú quieras y hasta tu dinero en lo que tú quieras de antemano te decimos que aunque tenemos muchos sponsors gastamos todo el dinero que tenemos en publicidad así que dinero no tenemos te lo digo que lo sepas ya ok no nos vamos a disculpar porque no hemos cometido ningún error tenemos la grabación de ustedes al final creo que es la madre la que está esto que está aquí ¿cómo? se queda primero ¿qué chequeo? ¿qué chequeo? el superchat aquí el superchat este hoy llegamos a los 4.000 seguidores los 40.000 lo declaramos ¿eh? ah los 40.000 los 4.000 pero lo declaramos ¿vale? muchas gracias muchas gracias muchas gracias que así sea mi amor amén a eso amén a eso mira Sandra dice ellos están asustados porque saben que ustedes llegan a la esencia de la verdad no este este superchat porque lo están poniendo aquí y todo el mundo está mirando ah no lo había visto perdón por favor no yo estoy dispuesta a hablar con usted estamos encantadas de que vengas amor puedes venir cuando quieras vamos a de hecho si quieres mañana ven por acá te vamos a poner el link en los comentarios para que entres nosotros no estamos involucrando a tu niño al contrario yo soy mamá también y soy una mujer que he protestado mucho que incluso he llevado mis niños a las protestas solamente hablamos en un momento puntual de la situación de Chaleco Antibala porque nos impresionó que si estaba en una si tú tienes miedo que le hagan algo no lo lleves no lo lleves así tan simple como es no tenemos nada en tu contra nada en contra de tu niño al contrario estamos muy orgullosas de todo lo que tú has hecho de todas las protestas que has participado sabemos que fue al estadio que fue a todo que fue que va a bancar a un lado no es contra de ustedes mi amor decirte aquí aquí la 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 contramarcha era digamos un tema paralelo lateral secundario con el verdadero tema de la directa que eran las que son las declaraciones de Coco Fariña diciendo que quiere negociaciones con Cuba ese es el tema del show y solamente esa imagen estaba muy fuerte para nuestro juicio nos parecía muy duro y eso fue todo lo que se dijo pero contra ustedes nosotros no tenemos absolutamente nada absolutamente nada cogimos las imágenes de la contramarcha ¿por qué razón? porque en la contramarcha Manuel Milanes está ahí con el Coco Fariña Manuel Milanes es representante de Fanto la contramarcha están ahí todos los de Fanto con sus pulóvers de Fanto y está Coco Fariña como liderando esa contramarcha por lo menos de la gente de Fanto por eso es que vamos a hablar de la contramarcha porque si no si no si no si no había estado Milanes ni Fanto posiblemente ni siquiera hubiéramos tocado la contramarcha literalmente para que lo sepan porque ¿cuántas no han pasado anteriormente? no han pasado tú estuviste en la en la recibimiento de Paparapín que es otro que ha hablado muchas muchas difamaciones de Otahola y de nosotras y de mucha gente y de todos los presos políticos ese sí ha atacado a todos los presos políticos pero ese Milanes no le molesta ese Milanes lo lleva a la casa del preso y se hace horrores de Esteban horrores de Esteban horrores de todos los presos ¿cuántos presos? de Ferrer de Ferrer ha dicho horrores de todos los presos políticos y se tira lo lleva a la casa del preso y se tira foto con los presos políticos corazón mañana pasa por acá y entra con nosotras y aquí lo conversamos yo pienso que sería maravilloso estaríamos encantadísimas de que pases por acá y conversar conversar que eso es lo que hay que hacer entre las personas buenas con más intenciones y se debate y podemos estar de acuerdo o no mira ayer tuvimos un tema bien polémico al final del día y entró la persona dijo su punto de vista Dayana estaba por aquí que dio su punto de vista no estaba de acuerdo no estuvo de acuerdo con nosotras en todos los aspectos y aún así hoy está conectada eso se llama patria exacto y nació además se sintió se sintió atendida conversamos intercambiamos aquí no estamos cerradas a ninguna idea estamos abiertas al debate a las diferentes ideas lo que si no hacemos es atacar el sustento ni el trabajo ni la entrada de dinero de ninguna persona ni amenazamos a nadie que borre sus comentarios o borre sus videos porque no nos gusta lo que han dicho o porque no tenemos el valor de responder a una pregunta a una simple pregunta ¿apoyas el cambio fraude? ¿apoyas la negociación con la dictadura Manuel? esa es la pregunta que te estamos haciendo eso no es demandable querido nada de lo que hemos hecho es demandable y tú lo sabes y tu abogado lo sabe ahora lo que sí es demandable es este acoso a nuestros patrocinadores porque aquí tú me estás haciendo un daño concreto un intento de daño concreto a mi persona a nuestro negocio a nuestro negocio a nuestra empresa entonces quiero que escuchemos vamos a escuchar por favor la grabación la grabación de esa llamada que nos hizo esta persona Lázaro ¿verdad? y vamos a ver el teléfono es que Lázaro tienes que si eres abogado si eres la persona que sale cuando uno pone tu número de teléfono pues deberías saber tú mejor que nadie que esto es demandable y que sale tu número de teléfono sale deje sus opiniones sus opiniones bueno el que Chano ha parado está a full deje sus opiniones compartan necesito que compartan ahora mismo compartan yo sé que estás atendiéndonos yo sé yo sé que se quedan ahí pero no coge el link y ponlo en tus redes compártelo compártelo para que llegue más lejos señores por favor vamos a escuchar ahora la llamada que hace esta persona angiólogosusa.com que es uno de nuestros patrocinadores también de la familia de Juntas y Revueltas a quien le damos las gracias enormemente por su apoyo por su convicción por saber que nosotras nunca atacaríamos a un niño nunca atacaríamos al estilo histórico somos gente de principio somos mamá y futura mamá así que pensamos muy mucho en los niños y en las madres y en los padres entonces gracias por la confianza angiólogosusa.com a Humberto a toda la gente bella de las tres oficinas que tienen en Cora, Gables en Hialeah y en Kendall puedes llamarlos para que te atiendan tus venas varicosas casi todos los seguros cubren este tratamiento médico que no es invasivo que es ambulatorio que puedes regresar casi de inmediato a una hora una hora y media a tus labores cotidianas llámalos para que tengas unas piernas bellas así como las que tenemos nosotras llámalos hoy al 305-676-7020 para que hagas tu cita en cualquiera de las tres oficinas que tienen y a ellos le hicieron esta llamada y esto se llama acoso señor Lázaro esto se llama acoso por favor vamos a compartir en este momento vamos a suscribirnos a nuestro canal de YouTube somos 800 personas conectadas muchas gracias por la sintonía por la confianza por el amor estamos eternamente agradecidas danos un like suscríbete y activa campanitas y notificaciones de YouTube en tu teléfono vamos a compartir en este momento la llamada que hace el señor Lázaro que entra acto seguido después que el primo de Díaz-Canel supuestamente primo de Díaz-Canel llama a que nos destrocen ¿verdad? y Manuel Milanes se une ese llamado anoche también y bueno este es el resultado aquí está el resultado de eso el señor Lázaro López llama a uno a varios de nuestros sponsors pero tenemos una de esas grabaciones que es la llamada que le hace angiólogos USA.com aquí lo tenemos por favor compartan oficina del angiólogo ¿cómo lo puede dar? Buenas tardes señorita el objetivo de mi llamada es informarle a ustedes que ustedes están anunciando con una con una señorita que se llaman Ana Orema y Luisa Testeva y estas dos personas atacaron verbalmente inmediatamente a un niño de 11 años por solo participar en una contramarcha anticomunista en Miami que se celebró el domingo solamente me investigo es que ustedes lo sepan quizás ustedes no saben lo que está pasando pero fue un ataque muy brutal que el niño tuvo consecuencias en la escuela y todo agradezco que usted me haya escuchado y doy las gracias ok esto que ha hecho este hombre es grave primero le dice que hemos atacado brutalmente al niño y después aclara inmediata inmediáticamente ahí hay una acusación grave ¿tú sabes por qué Lázaro? porque tú estás diciendo que atacamos brutalmente inmediáticamente es como deja entender como si lo hubiéramos atacado físicamente él no dice en las redes la atacaron brutalmente en las redes o la atacaron brutalmente mediáticamente no dice inmediáticamente como si fueran dos ataques está sugiriendo un ataque físico que por supuesto no puede ocurrir porque estamos ninguna de las dos estamos en Miami en este momento y después dice inmediáticamente es mentira los que han atacado al niño han puesto al niño incluso hablar en un space han sido ustedes los que han expuesto al niño han sido ustedes y los papás pero al final de la jornada lo importante aquí es que ellos están tratando de tumbarnos nuestra entrada de dinero o sea nuestra sustento nuestro nuestro y con eso nuestra voz contra la dictadura ¿entienden ustedes? ¿vale? y contra la negociación y quieren callar nuestra voz contra la negociación con la dictadura contra el diálogo con la dictadura ¿me siguen? ¿verdad que sí? yo sé que me siguen lo que estoy diciendo ¿entienden? entonces es grave lo que ha hecho Lázaro es grave lo que has hecho sí es acoso es denunciable es demandable y desde luego vamos a analizar yo también quiero decir yo quiero decirle también otra cosita a ellos en Florida gracias a nuestro querido gobernador Rondesanti ¿verdad? que es maravilloso somos somos puntera de muchas cosas ayer decía que a los pedófilos se le está intentando pedir pena de muerte algo que yo apoyo yo también bueno también también Rondesanti está tratando de impulsar una ley de difamación con cosas más leves con cosas de que que te puedo decir no sé tú eres tal cosa o tú fuiste tal cosa si eres un medio de comunicación o una institución solamente nos dejo eso caer y todas esas cosas que ellos han dicho pues uno las va a tener muy guardadas todas están guardaditas Arneli screen por favor que algunos seguramente ya no pueden entrar a mi cuenta porque me la bloquearon con esto quiero decir que esa ley se va a poner y ya ni siquiera tú vas a poder decir un comentario así a la ligera de cualquier cosa ¿verdad? solamente pero ahora con las leyes actuales en Florida que son muy duras para estas cosas y están en Florida en Miami pues creo que ha cometido un grave error ese señor totalmente ha cometido un grave error y tú sabes también que una cosa es opinar y decir tú estás jolga tú estás flaca tú estás fea tú eres loca tú me entiendes una opinión incluso o sea eso no es demandable tú puedes decirme horrores insultarme todo lo que tú quieras eso entra dentro de la libertad de expresión ahora cuando tú mientes y dices que yo cometí delito cuando tú sugieres en tu tweet Manuel que cometimos delito que si no nos disculpamos nos vas a demandar eso es un problemita porque eso se llama acoso eso se llama difamación eso se llama ataque a la reputación ataque a la reputación asesinato de la reputación eso se llama asesinato de la reputación que es lo que hace con filo todos los días mi amor aquí te hemos puesto una pregunta con evidencias con pruebas no nos hemos inventado nada hemos puesto a una persona que tú apoyas hablando de negociación con la dictadura y queremos saber si tú que eres el señor de la guerra apoyas esa negociación con la dictadura porque además tú eres el que has dicho en tus directas que si tú estás en Cuba cuando Cuba caiga cuando la dictadura caiga y Cuba se levante tú no vas a permitir la entrada a ninguno de nosotros además quiero saber el portero de Cuba quiero saber qué posición tiene con respecto a la negociación con la dictadura y los dictadores y los hijos de los dictadores y no acabas de decir Irene Sardiñas me gustó lo que estaba poniendo Irene porque dice que es un complot bien elaborado al que hay que erradicar de raíz no es fácil chicas sin palabras morir todos están muertecitos en vida yo sé yo los entiendo yo los comprendo entonces mira el teléfono del señor está aquí recuerden que tenemos tenemos invitados señores tenemos invitados que vienen ahora y tenemos otro temazo un temazo un temazo un temazo si usted quiere si usted quiere hacer sus taxes todavía está a tiempo de hacerlos con Iskra que es una contadora maravillosa y perfecta que te lleva tu contabilidad de tu negocio también mes a mes y te hace tus taxes personales tus taxes de empresa puedes llamarle al 843-637-7100 trataron de intimidar también a Iskra y de mentirle a Iskra y bueno gracias Iskra por tu apoyo mi amor y también fue el mismo número de esta persona y que sale Lázaro López en el teléfono cuando tú recibes la llamada pues sale el nombre de Lázaro López a Iskra le salió a Angiólogos no porque esto es una pizarra pero yo quiero que ustedes vean cuando uno pone en Google uno pone en Google este número de teléfono que es lo que sale yo quiero que ustedes lo vean acá lo tengo déjame sacar de aquí un momento para ver exactamente donde lo tengo y ustedes vean aquí lo tengo acá mira sale uno hace una búsqueda rapidita tú pones copias y pegas el número de teléfono en Google y esto es lo que sale esto es lo que sale Lázaro J. López supuestamente es abogado debería saber Lázaro que lo que estás haciendo es acoso difamar además difamación y acoso sale sale además otro teléfono llamó de la línea de su casa en Jacksonville Florida supuestamente tiene 66 años aquí salen sus correos y supuestamente está casado y supuestamente es un abogado y sale su número de móvil también ahí lo dejo Lázaro lo que estás haciendo tú deberías saber que es delito aunque lo hagas muy educadamente y muy amablemente estás mintiendo y difamando y además asesinando nuestra reputación con una mentira me pregunto Lázaro si tú estás haciendo eso porque de verdad lo sientes que nosotros estamos haciendo eso o es porque tú apoyas el cambio fraude la negociación con los Castro o sea si tú me gustaría también que respondieras a eso al primo de Canel supuesto primo de Canel porque no sabemos si es así pero hay una persona que afirma conocerlo y que dice que sí que es primo de Canel que además trabaja en el puerto de Miami increíblemente queremos saber que iba a Cuba hasta ayer queremos saber si el señor Javier Bermúdez apoya la negociación con los Castro queremos saber si Lázaro López el abogado supuestamente abogado apoya la negociación con los Castro queremos saber si Manuel Milanés apoya la negociación con los Castro y queremos saber si Coco Fariñas todavía apoya la negociación con los Castro porque él ya dijo que sí que lo apoyaba entonces esas son preguntas que tenemos todo el derecho del mundo a hacer eso es libertad de expresión y tenemos todo el derecho a analizar y a interpretar lo que está sucediendo como un si apoyamos la negociación con los Castro porque en vez de responder debatir esa pregunta lo que han hecho ha sido atacarnos deliberadamente con mentiras y difamaciones bueno con esto creo que vamos a cerrar este bloque déjenos sus opiniones compartan vamos mañana bueno la mamá dice que va a entrar pues la esperamos con mucho gusto para tener esa conversación con ella sin dudas aquí bienvenida a Juntas Revueltas si entras mañana pues maravilloso y quiero cerrar este segmento antes que bueno anuncias la la tinajita que la vamos a anunciar por supuesto con este mensaje de Guantanamara que me encanta y peleaban contra ti pero no te vencerán porque yo estoy contigo dice Jehová para librarte Jeremías 1.19 que harán 10.000 a la diestra y 10.000 a la diestra pero a ti no te tocarán gracias mi amor por esa energía y la recibimos con mucho cariño como decíamos como decimos siempre como ese libro la verdad nos asiste la moral nos asiste y la luz nos asiste y con eso por ir para allá nos asiste y la luz y la luz y la luz